¡Ale, Laco! ¡Gordo! ¡Vamos a las sombras! ¡Ale, Laco! ¡Ale, Laco! ¡Gordo! ¡Ale, Laco! ¡Vamos, Raco! ¡Ale, Laco! ¡Gordo! ¡Felicidades! 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 Bueno, bueno. Hola, hola. ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 si quiere la venta, porque no quiere hola, hola, hola ¿cómo estás chico? ¿cómo no ha sido? ¿cómo no ha sido? ¡Pero no! Eu te mudo él, profe, ¿eh? ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Ali, el mío! ¡Bien, yo le pongo, sin querer! ¡Bien, yo le pongo sin querer! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Para, para, 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 para chico ha sido! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡No está afuera! ¡Gracias! 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 Y oro. ¡Suscríbete! ¡Vamos, Braco! ¡Salí, frío! ¡Adelante! ¡Salí, adelante! ¡No! 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 ¡No, mayor! ¡No, mayor! ¡No, mayor! ¡Especés que me voy a hacer unas cajitas! ¡Me ve! ¡Me ve! ¡Pero que se cree! ¡Para que se quede! ¡Pero, no! ¡A ver! ¡A ver! ¡La sopa! ¡A ver! ¡No sé! ¿Qué pasa, Braco? ¡Ya, por otra vez! ¡Va, cómo, ahí! ¡Vamos! 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 ¡Lo voy a herido a toboguito! ¡Vamos! ¡Venga a jugar, desgalo! ¡Osfríes! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! no, coluca que en la mesa, muchachos, eh ¿Qué viene de hacer con El Bujón? 500 pisos, nuchos No sé ni qué grabar, pa' No sé ni qué grabar Andá, dale Andá, está prendiendo el tiempo Bueno No sé ni qué grabar Así Yo voy a estar acá Pero igual te aviso cuando llamemos ya Vamos Bravo Dale pues No sé ni qué grabar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Farid, 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 ¿qué es esto? Gracias. 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 ¡Apracado! 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 ¡Vamos! ¡Apracado! ¡Vamos! ¡Poco los penales! ¡Fuerte, fuerte! ¡Va vuelta, va vuelta! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Checho, abrí la cancha! ¡Bien viejo! ¿Te sentíais su olor? ¿Nafta? ¡Vamos! ¡Bien viejo! ¡Bien viejo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien, Maxi! ¡Gracias! 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 ¡Malo! ¡Gracias! 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 ¡Socouto! ¡Socouto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 ¡Fu ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sinco accordingly! ¡Fuera! ¡Zamila! ¡Fuera! Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!